El reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, aprobado por Real Decreto 2568-1986 de 28 de noviembre y al efecto de proceder a celebrar la constitución del nuevo ayuntamiento de Albelda de Ilegua los resultados de las elecciones municipales celebradas el día 26 de mayo para la renovación de la totalidad de los miembros de las corporaciones locales se reúnen los señores concejales electos enumerados a continuación. El reglamento de las corporaciones locales Rosana Torcano Cámara, Florencio Lázaro Galilea, Santiago Gómez Ruiz, Marta Santos Aguilar, Raúl Rodríguez Cámara, Daniel Saez Victoriano, Sergio Chagabía Ansotelli, María Cristine Marguerite, Ángel Torzano Domínguez, Ana Isabel Blas Montesinos. Se procede a dar lectura del artículo 194 de la citada ley del régimen de la entonanza por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. Raúl Rodríguez Cámara. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. Daniel Cháez Victoriano. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. Sergio Chagalía, asociado. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo del concejal con lealtad al rey y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. María Cristina Martellín. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo del concejal con lealtad al rey y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. Ángel Tolzano Bonillo. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo del concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. Ana Isabel Blas Montesina. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo del concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del lado. Dedicará lo constituido al Ayuntamiento de Álvarez de Aguas. Votos a doña Rosana Zoltano Cámaras. Votos a la candidatura de don Serra Calabria-Motelina. En consecuencia, en la vista del resultado de la votación, al ser el número de concejales de 11 y la mayoría absoluta de 6, el presidente de la mesa deberá proceder a proclamar a alcaldesa presidenta de la corporación, doña Rosana Zorzano Cámara, cabeza de lista del Partido Popular. El proclamo alcalde. A continuación, la señora alcaldesa va a manifestar su juramento o promesa de acatamiento alcaldesa. Exactamente. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del caldo de alcaldesa, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. Entonces, ahora el presidente de la mesa queda, y va a ser entrega de bastantes manos. Pasa ya a continuación la presidenta a presidir la saga y dirá las palabras que estime oportunas en este momento. Y entonces, ya sigue, queda constituida definitivamente la Corporación 2019-2023. Pues, concejales, concejadas, vecinos, familia, amigos, todos los que nos acompañáis aquí, muy buenos días y gracias por acompañarnos en este importante y significativo acto institucional. Acabamos de constituir la nueva Corporación Municipal de Alderda para los próximos cuatro años. Una corporación que es surgida de las elecciones celebradas el día 26 de mayo, y en las que los ciudadanos apoyaron mayoritariamente la candidatura del Partido Popular. Me permitiréis, por ello, que estas primeras palabras, como alcaldesa, sean para agradecer de una manera muy sincera esta confianza y respaldo por los ciudadanos, y que esperamos no defraudar. Quiero también agradecer a todos los concejales y concejadas que formaron parte de la pasada corporación, su trabajo y dedicación en los cuatro años. Estoy segura que, desde estas mismas sillas, algunos, y desde otras responsabilidades, otros, todos seguiréis trabajando y luchando por defender los intereses de los ciudadanos de Alderda. Siempre he encontrado en todos vosotros la colaboración y la altura política necesaria para sacar adelante de forma unánime temas claves para el municipio de Alderda. Tenemos por delante, en estos cuatro años, importantes retos, grandes proyectos, que son básicos para el futuro del municipio y que esperamos que pronto empiecen a ser realidad. Pero también tenemos cuatro años de muchísimo trabajo para asegurar, para seguir mejorando día a día y paso a paso a Alderda. Desde aquí, mi reconocimiento a todo el personal municipal, por su trabajo, su esfuerzo y la profesionalidad que emplean día a día para hacer frente a todas las demandas y necesidades que se presentan, y que son muchas, en un municipio como este. Seguiremos apostando, como hemos hecho hasta ahora, por garantizar la atención y la asistencia a las necesidades básicas de los ciudadanos, porque más allá de las propias competencias municipales, seguiremos trabajando para dar soluciones reales a problemas reales. Las personas son nuestra prioridad y es muy importante que sientan, que el ayuntamiento las escucha y que trabaja para ayudarles. Desde un ayuntamiento se pueden hacer muchísimas cosas, pero no podemos olvidar que tenemos que añadir el hecho de ser la administración que más cerca está del ciudadano y ello nos obliga a hacer frente a problemas que se tienen que resolver, nos corresponda o no, tengamos o no tengamos competencia. Espero poder seguir con la misma línea de colaboración y por eso, las puertas de esta casa, las puertas de mi despacho y hasta las puertas de mi casa estarán y están siempre abiertas. No olvidemos que todos los que estamos aquí, seamos del partido que seamos, hemos sido escogidos por los ciudadanos y nos piden responsabilidad y trabajo. Nos han elegido para representar los intereses de este municipio, allí donde haga falta, y nos han escogido para que estemos a la altura de lo que se espera de un representante público. Ya lo decía antes, nuestra obligación es, desde hoy, atender y resolver los problemas de albenda, tan sencillo y al mismo tiempo tan complicado. En un momento en que la política y las personas que nos dedicamos a ello estamos muy cuestionadas, creo que es necesario defender y demostrar la honestidad de todos los que ocupamos una silla en esta corporación. Aquí, la única línea de color que tenemos que tener clara es la línea de la responsabilidad y del respeto. Respeto a la institución, respeto al lugar que ocupamos, pero sobre todo, respeto a nuestros ciudadanos. En la casa de todos estamos para debatir, para proponer y para tomar las decisiones que consideremos mejores para nuestro presente y el futuro de albenda. Desde planteamientos diferentes, con lógicas divergencias, pero que estoy convencida que se pueden encontrar soluciones consensuales. Por encima de voluntades partidistas o planteamientos preestablecidos, está el mandato democrático surgido de unas elecciones que espero que se cumpla con éxito. Por eso, y desde hoy mismo os pido, colaboración y lealtad institucional, tanto por parte de los concejales como de las otras administraciones públicas. Como nosotros, no tendrán que olvidar qué es lo que ha elegido la gente y lo que espera de nosotros. Solicito, pues, colaboración sin desprecios ni prejuicios. Estamos todos en el mismo barco, en un barco que nos tiene que acercar a un buen puerto, a pesar de que para llevar la ruta de elegida haya sido diferente. Así que gracias a todos, ánimo, adelante y a trabajar. Aplausos 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 Gracias por ver el video